El Festival del Jocote Barón Rojo en San Lorenzo, Aguachapán, es un evento anual que celebra la abundancia de esta deliciosa fruta en el municipio. Cada año, lugareños y visitantes se reúnen para disfrutar de una variedad de platos y productos basados en el jocote. Este año se celebró el pasado domingo 7 de abril a partir de las 8.30 de la mañana. Desde muy temprano el festival cobra vida y colorido, además de un buen ambiente en los diferentes puestos con una amplia gama de delicias culinarias elaboradas con jocote. Aquí encontramos desde refrescos, postres tradicionales y platillos típicos, como las pupusas rellenas de queso con jocote. Hago la chicha de jocote, el vino de jocote a base de fermentación 100% natural y también muchos derivados, verdad, porque ahorita le tenemos jalea, jalea de jocote, le tenemos la conserva de jocote o dulce de jocote, como le queramos llamar. Yo quiero hacerle la cordial invitación a todos los salvadoreños y por qué no decirle a los que vienen de otros países, verdad, Estados Unidos, Canadá, que se echen un voltazo por acá y vengan a este rinconcito, el San Lorenzo, donde es la cuna del jocote Barón Rojo y el Oroco también. Son dos festivales al año. Pero también encontramos bebidas como los vinos de jocote o el chaparro de jocote. La combinación de lo picante con el jocote es algo bastante popular. Y así, más delicias disponibles para el deleite de los visitantes. Y para refrescarnos un poco del calorcito que hace en el pueblo, disfrutamos de un delicioso sorbete de jocote, elaborado por nuestras amigas de la marca Sin Rival. Cien por ciento natural, solo en temporada. Está en la temporada del jocote Barón Rojo, que es esta ocasión. También cubrimos el evento de la Feria de Jocote de Corona, del Cerro Verde. Y está también el producto que es cien por ciento natural, también que es coco, tres leches, tamarindo y otra serie de productos que son naturales. Cubrimos toda la zona de Santa Ana. En toda la zona de Santa Ana, y el número de teléfono es el setenta y ocho setenta y dos setenta y cuatro sesenta y siete. Estamos para servirle y pueden hacer sus pedidos. Y luego de disfrutar de este lindo y cálido festival, nos fuimos a conocer la nueva sucursal de nuestras amigas de Delibanquetes. Un emprendimiento lorenzano con muchos años de experiencia. La primera sucursal se encuentra en el centro del pueblo de San Lorenzo, y la nueva sucursal la encontramos carretera hacia el pueblo, donde nos brindan un espacio completamente natural y muy agradable, para disfrutar de estos deliciosos platillos con una sazón única. Así que si usted decide visitar el municipio para conocer parte de sus atractivos, le invitamos para que pueda disfrutar de este emprendimiento. Nosotros estamos abiertos de martes a domingo en el establecimiento nuevo, en el de Teguizaya, y de lunes a sábado en San Lorenzo, a partir de las seis y treinta de la mañana hasta las cinco de la tarde. ¿Tienen algún número de contacto para poder? Sí, es el 7647 3986. Nosotros también, aparte de los establecimientos que tenemos, tenemos el servicio de banquetes a fiestas, cumpleaños, y también nosotros prestamos nuestras instalaciones para el público que desee realizar su fiesta en nuestros establecimientos. La invitación está abierta, para que puedan visitarnos, tenemos desde desayunos a la vista, también menú a la carta disponible, para el que no le guste, y desea algo más especial o con un toque diferente, pues tenemos menú a la carta, y pues nada, hacerles la invitación, que vengan a conocerlos, a probar, a degustar nuestras plantas. Sin duda, San Lorenzo es un destino que nos encanta visitar. Somos amantes de su legado, el jocote varón rojo, una fruta deliciosa. Esperamos que pueda visitarles pronto.